El Juventud ha sido muy superior, hay que felicitarles. Se han preparado mejor para este partido que nosotros. Mentalmente han sido más agresivos, han jugado mucho mejor y han merecido la victoria. Por lo tanto, felicitarles. Y nosotros, por saber que es tiempo de play-off y que tenemos que mejorar a todos los niveles si queremos tener alguna opción de devolver la serie a Badalona. Hemos intentado, pedido dos tiempos muertos en los primeros 13 minutos. He visto que no teníamos la chispa, la garra, la intensidad, que el Juventud sí tenía. Y entonces, bueno, en tiempo de play-off lo que tienes que hacer es dejar que el equipo, él por sí mismo pueda coger las mejores sensaciones para llegar en mejor condición al partido del domingo. Sé que tengo que mejorar mucho la mentalización de mis jugadores y la mejor forma de mentalizarles es, como hemos hecho ahora en el vestuario, mantener fijo en la pantalla porque hemos tenido la suerte de que estaban enfocando al marcador en la retina el 168 con el que ha acabado el partido. Confío plenamente en mi plantilla y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!